Gracias a la gran acogida que hemos tenido con nuestro concurso del Día de las Madres, ampliamos el plazo para que subas esa foto donde nos muestres el mejor momento que has vivido como madre. Ahora tendrás hasta las 11.59 de la noche del jueves 19 para subir tu foto a este correo o a este número de WhatsApp. Subiremos las fotos a nuestra página de Facebook el viernes 20 de mayo y tendrás plazo hasta las 11.59 de ese mismo día para votar y darle muchos me gustas a tu foto. Recuerda que ganará la fotografía que tenga más reacciones y será publicada el sábado 21 de mayo. Anímate a participar por la remodelación total de tu baño, es el mejor momento de todas. Aguas Capital Cúcuta, Cerámica Italia y Megasurf Point se unen para remodelar tu baño. Participa.